Especialistas en la salud aseguran que en promedio la gente aumenta de 3 a 6 kilos durante las fiestas decembrinas, debido al exceso del consumo de alimentos. Por ello, es común que al inicio de cada año, uno de los propósitos más comunes sea la de perder peso y hacer ejercicio. En los primeros días del mes de enero suele incrementarse el número de inscripciones en los gimnasios, canchas y centros deportivos lucen llenos. Brasil, soy brasileña, aquí son oscureños, son dos samba, y cabros con chingados. Pero hacer ejercicio no solo ayudará a perder peso, sino también contribuye a la salud. Médicos especialistas aseguran que la actividad previene la osteoporosis, dolores articulares y musculares, incluso la hipertensión arterial. Ayuda a combatir la ansiedad, la depresión y el estrés mental, y por supuesto contribuye a la pérdida de peso. Hoy en día, la gran mayoría de las personas están conscientes de que llevar una mala alimentación y una vida sedentaria puede contribuir a los problemas de salud. Es recomendable para todo el que pueda caminar, trotar, correr, para su salud. Toda activación física es buena. Ahorita, después de las fiestas, que dejen un momentito de 20, 30, 40, 50 minutos, con eso es suficiente. Bueno, pues yo creo que en esos tiempos ya hay que correr, ya más que nada por salud, o caminar, simplemente caminar. No por cómo nos vemos, sino porque es sano para el corazón y para todo el cuerpo. Propósito o no, es necesario prevenir y cuidar la salud. No espera que inicie un nuevo año para llevarlo a cabo. Para el Grupo Mi Radio, Claudia Vázquez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!